Bienvenidos a la Catedral del Fútbol, estamos en Wembley al noreste de Londres, los saludan Cristian Martinoly y Luis García que no para de llorar, soy Martinoly estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol, así que esto es Barcelona contra París-San Germán La controla Piqué, no, ya no tienen la pelota La controla Pastore Quieren adelantarse No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que buena oportunidad tiene la desliza a través de la defensiva ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy la pelota milagrosamente no entró eligió el lado incorrecto del poste señores la controla fiago silba maxwell y ahora pasa del ataque señoras y señores aquí está el silbatazo el micrófono aquí la cantidad de ocasiones que puedas crear sino las que puedas evitar en un partido tan poco abierto este hombre vio su oportunidad y la aprovechó el juego está para cualquiera sólo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar no hay no hay no hay no hay no hay pero casi mas no hay mas y 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